Humaniza pa' crecer y no parar, humaniza y tu vida... A todos los que están respaldando, tanto como organizadores y patrocinadores. Bien, voy a estructurar la presentación en cuatro bloques. Una de contexto, otra en la que lanzo una pregunta, una pregunta en la que probablemente no hay una respuesta clara, sobre si son posibles y quizá debería añadir deseables unos cuidados exponenciales. Luego voy a hablar de la confluencia o de la convergencia entre la gestión sanitaria basada en valor, que es uno de los grandes movimientos dentro de la gestión sanitaria actualmente, con la atención central a la persona. Y finalmente aportaré unos mensajes para llevar a casa. Bien, hay muchos retos, retos importantes para el sector salud, retos para el sector sociosanitario, pero hay dos en particular que a mi juicio son como verdaderos tsunamis. Tsunamis entendidos no con la visión catastrofista, que igual es la que primero nos viene a la cabeza, pero sí con el sentido de que son imparables. Son imparables, están aquí, ya los estamos notando, pero todavía estamos notando el comienzo de cómo va subiendo el agua y el agua va a seguir subiendo. Y tenemos que gestionar y anticiparnos, probablemente sea difícil, pero por lo menos prepararnos para gestionar estos tsunamis. Y en un contexto particularmente incierto. Bien, el primer tsunami es el que podemos calificar de la transformación digital o la disrupción tecnológica, el enorme avance que están teniendo las tecnologías, y esto es uno de los renglones principales de la ponencia. Y si veis el ranking más reciente que he encontrado en Internet de las empresas por valor bursátil, pues las diez primeras, casi seis o siete, son empresas tecnológicas, empresas que hace 20 años apenas, algunas no existían y otras no estaban en estos niveles. La capitalización bursátil en los años 2000 estaba dominada por empresas energéticas, financieras, algunos grandes conglomerados industriales. Hoy por hoy son las empresas tecnológicas las que dominan. Y muchas de estas empresas manejan el concepto de exponencialidad. No sé si lo conocéis. Es un libro de referencia, el Exponential Organizations. Es una cultura muy basada en la visión de Silicon Valley, pero en la que hay detrás hay todo un movimiento que está transformando la sociedad. Salim Ismail es el fundador de Singularity University y es un poco el que acuñó esta idea de organizaciones que esperan no mejorar sus resultados en una métrica incremental, sino una métrica exponencial, pensando en mejorar sus resultados multiplicando por diez, podríamos decir. Bien, la tecnología está impactando, está impactando en sanidad, en múltiples formas. Ahí he destacado algunas de las tecnologías más recientes, no voy a entrar en detalles. Muchas ya están llegando, están llamando a nuestras puertas. Algunas de ellas las hemos evaluado, sabemos que aportan valor, que aportan mejora de resultados, mejor dicho. Pero la mayoría de estas tecnologías que están llegando a nuestras puertas son tecnologías de muy alto coste. Y pensando desde una óptica de sanidad pública, nos plantean grandes retos en términos de disponibilidad presupuestaria. Bien, y termino la parte esta de la tecnología, pensaréis que demasiado pronto, pero luego la retomaré con esta imagen, o estas dos imágenes. Una ya tiene casi diez años, a mí me gusta mucho ponerla, porque parece un antiguo fotomatón en el que una persona, en este caso un ciudadano chino, interactúa con un dispositivo en el que no hay ningún humano dentro. Está interactuando directamente con un dispositivo de inteligencia artificial. Y esto es ya del año 2015. La organización que está promoviendo este modelo no es una organización menor, es la principal aseguradora china, que se llama Ping Nan, y cubre a 200 millones de personas. Este tipo de visiones en las que el primer contacto de la persona con el sistema sea con un dispositivo o con inteligencia artificial, no con un humano, está detrás de muchos lanzamientos tecnológicos que están en marcha, como el CarePod, que están implantando en Estados Unidos. Son dispositivos con una capacidad, en el caso del CarePod, con una enorme capacidad diagnóstica, donde también no hay presencia humana, y que nos hacen reflexionar sobre qué tipo de modelo sanitario queremos. Si queremos avanzar hacia un modelo de estos, todavía no hay evaluaciones al respecto, pero yo veo con enormes riesgos de espirales diagnósticas, con las consecuencias que todos sabemos. ¿A dónde nos puede llevar? Yo creo que un poco el mensaje aquí es si no lideramos el cambio tecnológico desde dentro, va a venir desde fuera. Y todas esas empresas que señalaba al principio tienen enormes intereses en el sector de la salud. Todas están invirtiendo una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, la última ronda de financiación de este dispositivo, que ya se está implantando en supermercados de Estados Unidos, es de mil millones de dólares. Bien, y la otra macro tendencia, y probablemente sobre la cual tenemos más certezas, porque el cambio tecnológico va muy rápido, pero sobre esta sabemos más, sobre esta sabemos bastante más, y realmente es la que más impacta en el sector de la salud, del bienestar y de los cuidados, y es el envejecimiento. El envejecimiento ya no es un fenómeno fenómeno que podamos circunscribir a sociedades avanzadas, a sociedades industrializadas. Es un fenómeno a escala planetaria. Ha habido un punto de inflexión que Naciones Unidas estima que en 2017 por primera vez había en el planeta más personas madres de 65 años que niños o niñas menores de 5. Por tanto, esto es un cambio global y donde España, afortunadamente, y digo afortunadamente porque al final esto es un logro como sociedad, está siempre arriba en los rankings en esperanza de vida. Incluso este mismo informe de Naciones Unidas estimaba que en 2040 íbamos a ser el país con mayor esperanza de vida del planeta. Es anterior a la pandemia. La pandemia ha tenido un efecto que ha deteriorado la expectativa de vida, pero probablemente estemos los primeros, los segundos o los terceros, vamos a estar en ese pódium de países con mayor esperanza de vida. Bien, y todo esto sin tener en cuenta las visiones transhumanistas, las visiones exponencialistas que hablábamos, como por ejemplo la de Aubrey de Grey, no sé si la habéis visto alguna vez, es un gerontólogo biomédico inglés y es de estas visiones transhumanistas en las que él se está trabajando. Él ha hecho, de hecho, una afirmación tan rupturista como que la persona, en este caso le ha dicho la mujer, que va a vivir mil años ya ha nacido. Por tanto, son visiones muy radicales. Yo soy economista, no tengo conocimientos en genética, no sé si esto es posible o no es posible, pero este tipo de investigación está en marcha. Y si vamos a algo mucho más cercano, podemos ver prolongaciones también muy grandes de la esperanza de vida en nuestro medio. Es el caso de los centenarios. Los centenarios eran una realidad anecdótica en nuestra sociedad y hoy por hoy tenemos un volumen importante. Justo el puente pasado he estado en Orense y he estado en la zona donde hay más centenarios, hay ahora mismo en Europa. Aunque no salimos en el libro de zonas azules que se mencionaba recientemente, pero realmente estamos en el núcleo duro del envejecimiento global. Por tanto, estas realidades de 100, 120 que se está estimando ahora que es el techo de supervivencia, las vamos a ver cada vez más. Y esto plantea enormes retos para un estado del bienestar, un estado del bienestar en el que personas van a vivir bastante más tiempo fuera del entorno laboral, fuera de la cotización o de la aportación directa, diríamos, laboral. Y hay que darles, hay que garantizarles cuidados y derechos. Bien, esto es la pirámide poblacional. La conocéis, la habréis visto un montón de veces, pero a mí yo no me canso de ponerla porque ya no es la pirámide. Yo estudié la pirámide NGB. Todavía si vas a los países de África te encuentras pirámides modélicas. Aquí tenemos casi una pirámide invertida, con una base que es muy débil y que continúa en declive. Habrá otras dinámicas, dinámicas de movimientos poblacionales que nos podrán cambiar esta foto. Bien, y también se mencionaba esta mañana. España en particular y los países latinos en general han soportado muchas de las necesidades en cuidados en un cuidado familiar, primario, feminizado, particularmente las cuidadoras en España son las hijas. Está cambiando el modelo familiar y las propias cuidadoras también envejecen. Por tanto, ese colchón en el que nos hemos venido beneficiando, que es una realidad social, pues también está transformando. Si llegamos ya al sector de la salud, pues que tenemos cronicidad. Habrá salido muchas veces a lo largo de las sesiones previas, pero es importante que quede muy claro. La cronicidad está aquí para quedarse. Si la cronicidad se lleva ya prácticamente el 93% de la carga de mortalidad, pero si además pensamos en calidad de vida, la cronicidad es mucho más, porque muchas de las enfermedades crónicas, pensemos en las musculoesqueléticas, pensemos en salud mental, no se reflejan en estadísticas de mortalidad, pero sí en estadísticas de pérdida de calidad de vida. Y esto tiene unas consecuencias en términos de gasto. Como economista tengo que meter alguna transparencia hablando de gasto y simplemente no me importan los datos, pero para que veáis un poco la gráfica. A medida que avanza la cronicidad y que además no viene sola, el perfil de pacientes que tenemos, luego pondré un ejemplo, es un paciente con multimorbilidad, con pluripatología, y podéis ver qué números hay detrás en la medida que una persona tiene dos, tres, cuatro o cinco patologías crónicas. Estos son datos de una comunidad autónoma española de hace unos diez años, probablemente la cantidad ahora haya subido de forma considerable. Bien, y además nos vino la pandemia, un tsunami realmente inesperado que ha hecho crujir muchos aspectos en el sistema, nos ha hecho plantearnos muchas cosas, y sobre todo está planteando muchos retos a nivel de los profesionales. Quizá a los profesionales sanitarios no se les estaba cuidando en la medida que merecen y por lo menos ahora hay una cierta concienciación, lo que no sé si hay una respuesta efectiva a ese desgaste profesional que la pandemia puso de manifiesto. Y además todo esto se conjuga con que tenemos una realidad en la que cada vez tenemos menos profesionales. Bien, ¿son posibles los cuidados exponenciales? ¿Podemos llevar esa lógica de exponencialidad al sector del cuidado? Pues hay una respuesta muy directa desde la economía. No sé si habéis oído hablar de la enfermedad de los costes. La enfermedad de los costes es lo que nos dice que en sectores intensivos de mano de obra, como es el caso del sanitario, los incrementos de productividad no se van a poner de manifiesto, salvo que haya realmente una disrupción. Podéis ver, de hecho, datos de una década del 95 al 2005, en este caso de Estados Unidos, veis cómo la productividad ha ido creciendo de una forma muy notoria en sectores manufactureros, en sectores tecnológicos, pero en el caso del sector de la salud no solo no aumenta, sino que disminuye. Por tanto, ¿cómo vamos a poder dar respuesta a una espiral o a un iceberg de demanda de las personas en un contexto en que la productividad decae? Por tanto, aparentemente, esa respuesta de la exponencialidad es imposible con el modelo que tenemos actualmente. Frente a esto, pues vienen estas visiones que provienen de este mundo tecnológico que nos prometen que el futuro va a ser este futuro, un futuro en donde casi no se ve interacción humana, donde va a haber todo cubículos monitorizados, sensorizados, donde con inteligencia artificial y robótica se van a prestar cuidados. Lógicamente, en unas jornadas de humanización nos preguntamos a dónde nos lleva esto desde una perspectiva humana. Aparte de que estos modelos, pues bueno, todavía habrá que testar realmente su factibilidad. Bien, y sobre todo si pensamos quién es el perfil de pacientes que tenemos, esto lo cojo directamente de Jordi Amblas, que es un geriatra catalán, es el director actualmente de la Estrategia de Atención Integrada de Cataluña y me gusta cómo refleja lo que son las necesidades de la persona, la perspectiva humana, poniendo un ejemplo, que sea un ejemplo ficcionado, y de tener esa visión de esa pluralidad, de necesidades, de índole sanitario y de índole social, que es realmente lo que le preocupa a la persona. A la persona no le preocupan tanto las etiquetas sobre quién le tiene que atender, sino que tiene una visión de un conjunto de necesidades. ¿Pensáis que esas máquinas o esos artefactos, esos módulos que veíamos antes son la respuesta a este perfil de pacientes, que realmente es lo que estamos viendo en nuestro día a día? Yo, por ejemplo, dirijo un hospital de media estancia en San Sebastián, en el País Vasco. El perfil de nuestros pacientes tiene 85 años, tiene pluripatología, muchos de ellos tienen importante deterioro cognitivo, otros están en final de vida. ¿Pensáis que esos enfoques que hemos visto son una solución? No lo sé, lo dejo para el debate. Sin embargo, tenemos soluciones más convencionales, más clásicas, que sí nos permiten pensar en una lógica de exponencialidad. Y es un poco lo que yo os quiero aportar en la sesión. Probablemente la exponencialidad la estamos enfocando mal, no es cosa de inteligencia artificial y de robótica, sino es lógica de aprovechar los recursos del sistema. Y los recursos del sistema es poner el foco, esto es el Króniker Model del año 97, de Ed Wagner, que lo habréis visto hasta la saciedad en congresos de crónicos, pero es que sigue plenamente vigente. Y lo que hay detrás nos aporta claves relevantes en las que tenemos mucho que trabajar todavía. Lo entronco con la noción de atención central en el paciente. Esa visión de atención central en el paciente es una noción muy potente como palanca de transformación del sistema. Porque al final, la persona, el empoderamiento de la persona, el dotar de capacidades de gestión de la enfermedad de la persona, el potencial del autocuidado, que dice el Króniker Model, ahí sí que tenemos una capacidad de mejora exponencial. Pasamos de tener 10 horas de cuidados profesionales al año a la vivencia del resto de las horas por parte de la persona. El incorporar un rol activo en el paciente crónico con responsabilidad, con autonomía, con capacidad de respuesta, con empoderamiento, nos abre una perspectiva de exponencialidad. Todo esto ya lo, yo creo que está, es conocido, ya lo pusimos de manifiesto, pues ya desde el año 2008 tuve la oportunidad de coeditar junto a Rafa Bengoa el curar y cuidar, donde ya poníamos de manifiesto que esta era una vía de avance, una vía enorme de avance, la aplicación del Króniker Model en nuestro contexto. Sin embargo, cuando ves un poco el impacto en las estrategias de crónicos, pues se ve que muchas se han quedado un poco anquilosadas, se han quedado en las estanterías, no se han evaluado y hay realmente un enorme potencial de seguir avanzando en la mejora, incluso una mejora exponencial aplicando estos enfoques. Bien, y ahora como ya no está tan de moda los crónicos, pues ha llegado otra moda al mundo de la gestión sanitaria y se llama la gestión sanitaria basada en valor o la atención sanitaria basada en valor, como la acuñó Porter en su momento, y que además se está estructurando, se está enmarcando, se está convergiendo de una forma bastante interesante con un movimiento que es el de Pace and Revolution, que está liderando Víctor Montori desde la Clínica Mayo y que aparentemente pueden ser dicotómicos, parece que son dos enfoques muy distintos, uno muy tecnocrático, otro muy humanista, pero que yo trataré de demostrar que realmente hay un potencial enorme de convergencia entre los mismos. Y surge el concepto de valor, valor en salud es algo que los economistas llevamos manejando mucho tiempo, al final es una noción de eficiencia, una relación entre resultados en salud y costes, y que ha sido alguien como Porter, Michael Porter, desde su cátedra de Harvard, uno de los, él es ingeniero aeronáutico, es economista, es una de las personas más influyentes en el mundo de la gestión, que lleva predicando este tema de la atención sanitaria basada en valor desde 2006, desde el momento en que puso el foco en algo muy importante, dejar de medir lo que hacemos en el sistema sanitario por actividad, tenemos que medir lo que hacemos en el sistema sanitario por resultados, por lo que él llama valor, resultados en relación a consumo de recursos. Y esto, aunque es algo conocido, pues estamos en plena, en mantillas. Porter dice muchas más cosas, y estoy viendo, solo tengo cinco minutos, pero es interesante si tenéis oportunidad de profundizar. Y es curioso como alguien tan tecnocrático pone el foco en resultados muy concretos, dice que lo importante son los resultados que importan al paciente. Entonces, si alguien con una visión, diríamos eso, tecnocrática o muy científico-técnica, dice que lo importante en el sistema es medir los resultados que importan al paciente, yo creo que ya es el momento de empezar a hacerlo de forma sistemática, rutinaria y aplicada de una forma generalizada, cosa que no estamos haciendo. Seguimos midiendo y seguimos financiando por métricas de actividad, que son totalmente métricas vacías, números de consultas, números de intervenciones, sin ver realmente el resultado que importa para el paciente que hay detrás. Porter, aprovechando su músculo y su capacidad de influencia desde Harvard, pues ha lanzado ITOM, que es un consorcio que nos dice que hay que medir. Que hay que medir de forma reconocida por las grandes sociedades científicas de cada área de conocimiento y de forma estandarizada y comparable. Podemos comparar resultados en salud de un hospital en Ciudad Real, en Toledo, con Boston o con Singapur. Este es el consorcio que hay detrás de ITOM. Y lo que os decía, la visión, esta visión de valor, a veces parece que es una visión que nos aleja del humanismo, pero Montori lo decía hace poco en un debate en LinkedIn, lo importante es que ese valor esté subordinado a la visión humanista. Tenemos que transformar la actividad sanitaria desde un foco industrial hacia un foco más humanista. Bien, voy saltando esto. Aquí tenéis ejemplos de lo que es una medición que propone ITOM, medición de resultados en salud centrados en la persona, en la que hay indicadores clínicos tradicionales, pero que hay indicadores reportados por el paciente. El paciente interviene de forma activa. Aquí tenía un ejemplo que nos voy a mostrar. Importante también medir costes, pero tampoco me voy a detener mucho. Bien, esta convergencia que estoy diciendo no es algo que se me ha ocurrido antes de dar la charla, sino es algo que ya llevamos trabajando. Yo publiqué en 2019 un editorial en la revista International Journal of Integrated Care en la que decía que era necesario avanzar hacia una atención sanitaria integrada y basada en valor para individuos y poblaciones. Porque Porter dice cosas muy interesantes. Yo creo que Porter haya metido en el numerador de valor lo que importa al paciente es un cambio de paradigma total, pero también se dejan cosas importantes. Porter no habla del valor del cuidado, Porter no habla de la experiencia del paciente, Porter tiene un foco muy individual y no poblacional. Porter, por ejemplo, tampoco tiene una respuesta a las situaciones pluripatológicas, tiene un foco muy por enfermedad por enfermedad. Por tanto, hay una serie de elementos sobre los que hay que trabajar, sobre sus propuestas, pero realmente tiene mucho valor esa idea de introducir los resultados que importan al paciente. Hay un par de informes, de hecho, Escocia la ha incorporado ya en su estrategia sanitaria, le ha puesto un nombre que me gusta mucho, Value Based Health and Care, mete la noción de cuidados. La noción de valor tiene que permear también al mundo de los cuidados, no es algo solo sanitario. Tenemos que romper totalmente las barreras que tenemos entre lo sanitario y lo social que nos lleva a situaciones absurdas. Yo vengo desde una organización en la que queremos construir ecosistemas de cuidados y no podemos hacerlo porque las financiaciones nos vienen de presupuestos distintos que no son vasos comunicantes. También muy interesante este informe que conjuga de forma conceptual el Value Based Health and Care con la atención central a la persona. Bien, os dejo aquí la definición de gestión sanitaria basada en valor, que es la forma en la que hemos aterrizado en el contexto español la noción de atención sanitaria basada en valor. Es un nuevo enfoque de gestión que parte del potencial rupturista de medir resultados que importan a los pacientes y que tiene un enorme potencial de generar dinámicas de mejora que pueden ser competitivas. Porter es un experto en competitividad, ponía el foco en lo competitivo. Aquí estamos en un sistema público. Las dinámicas también pueden ser colaborativas. Yo abogo por las dinámicas colaborativas que nos permitan aprender de quiénes lo están haciendo mejor. Y todo esto, si no transformamos los modelos de prestación, si no avanzamos hacia un modelo integrado de verdad, no lo vamos a conseguir. Y para conseguir modelos integrados de verdad tenemos que cambiar el modelo de financiación. Esto lo sabemos desde hace 20 o 25 años y no hemos hecho nada de forma ambiciosa. Bien, tenemos también herramientas. Si queréis medir, si a alguien nos interesa el mundo del valor, el lunes estaremos en los premios Barea, donde estamos como finalistas con esta herramienta de autoevaluación para las organizaciones sanitarias para medir si realmente están orientadas a valor. Y tenía una serie de cosas sobre experiencia del paciente, pero Gloria Galvez lo ha cubierto de forma magistral a la mañana, así que me lo voy a saltar. Subrayando esto, si vamos a preguntar a los pacientes, no solo por experiencia, sino sobre resultados en salud, tenemos que realmente incorporarlo a la gestión. No podemos seguir acumulando encuestas de satisfacción, como hacemos, que luego realmente hay muy poco cambio ligado a lo que surge de ese feedback de los pacientes. Como dice el NHS, no es ético preguntar a los pacientes sobre sus experiencias de atención si sus respuestas van a ser ignoradas. Y bien, termino con cuatro conclusiones. Si queremos avanzar hacia una exponencialidad, yo creo que tenemos que ir hacia una exponencialidad bien entendida. Y el primer reto es medir lo que realmente aportamos. No aportamos número de consultas, no aportamos número de sesiones, aportamos valor, aportamos mejora a la realidad de los pacientes. Hay que pasar de actividad a valor de forma decidida. Tenemos un potencial bien conocido del campo de la prevención, del campo del autocuidado, pero que no trabajamos de forma sistemática. Tenemos escuelas de pacientes, tenemos iniciativas, pero no trabajamos en la consulta, no se trabaja de forma sistemática y estructurada la capacidad de autocuidado del paciente. La oportunidad digital está aquí. Seguro que María en la siguiente intervención va a poner ejemplos superilusionantes. Yo no soy un tecnófobo, pero tampoco caigo en la tecnolatría. Hay que aprovechar la tecnología, pero si no la lideramos el cambio, nos va a venir de agentes externos y probablemente con resultados que no son los que queremos. Y, sobre todo, necesitamos unas nuevas reglas del juego, cambios profundos en el sistema para poder realmente avanzar hacia modelos integrados de atención y centrados en la persona. Y, bueno, perdonad por la aceleración del final. Espero haberos aportado alguna clave y, si no, luego en el debate podemos profundizar un poco más. Muchas gracias.